Imaginemos que usted va a hacerse una cazuela de mariscos ¿Está conmigo? Dígame cuatro ingredientes que no pueden faltar en una cazuela de mariscos, por favor A ver, primero Camarón Segundo Langostinos Tercero Pulpo Cuarto Crema de leche Si usted tiene esas cosas, usted sabe que son indispensables para tener una buena cazuela de mariscos Vamos a cambiar, vamos a otro plato, este si me encanta a mi Espaguetis a la boloñesa No, así no digan Eso, que se le haga agua a la boca ¿Qué necesita un plato de espaguetis a la boloñesa? Cuatro cosas, a ver Muy bien, el espagueti Segundo La carne Tercero La salsa o la salsa o la pasta de tomate La salsa o la pasta de tomate Y por último El queso parmesano Muy bien Usted sabe que si usted tiene eso ahí, sale porque sale el plato Pues hoy les voy a enseñar Cuatro cosas que son indispensables para poder construir una buena vida Si usted no tiene las cuatro cosas que hoy le voy a enseñar Usted no podrá gozar de una buena y una bonita vida Y lo que hoy le voy a mostrar no tiene que ver necesariamente con la familia en la que naciste No tiene que ver con tu posición económica porque nada interesa si tu vida fue muy bonita O fue muy fea, si gozaste de la presencia de tus padres o lamentaste la ausencia de ellos Hoy te voy a mostrar por la palabra un tema que hemos titulado así Vamos a ponerlo por favor Cuatro principios para construir tu vida Puede leerlo conmigo fuerte por favor a la cuenta de tres Uno, dos, tres Cuatro principios para construir tu vida Y me voy a basar en la historia de José Vamos a mirar la historia de este muchacho Un muchacho de 17 años Que a lo largo de su vida tuvo que pasar por diferentes estados Y la razón por la que yo quiero que usted se quede conmigo en esta palabra Y la disfrute hasta el final es por esto Porque no importa en que estado usted se encuentre A veces en la vida estamos bien Pero a veces estamos mal A veces tenemos ganas de todo Y a veces no tenemos ganas de nada A veces estamos determinados a avanzar Y a veces queremos tirarlo todo a la borda Y no seguir más adelante Estos principios que hoy le voy a enseñar No importa en que estado usted se encuentre No importa si hoy la vida te está sonriendo O si hoy la vida te está dando la espalda Todos necesitamos lo que hoy te voy a enseñar Si está listo para aprenderlo Por favor dígame un fuerte Amén Y vamos a la Biblia Vamos a leer el texto inicial Está en Génesis capítulo 37 Versículos 2 al 8 Génesis capítulo 37 Versículos 2 al 8 Dice así la palabra del Señor Este es el relato de Jacob y su familia Cuando José tenía 17 años de edad A menudo cuidaba los rebaños de su padre Trabajaba para sus medios hermanos Los hijos de Vilpa y Silpa Dos de las esposas de su padre Así que le contaba a su padre Acerca de las fechorías que hacían sus hermanos Jacob amaba a José más que a sus otros hijos Porque él había nacido en la vejez Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José Una hermosa túnica Versículo 4 Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos Y no dirigían ni una sola palabra amable hacia José Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos Lo odiaron más que nunca Versículo 6 Ahí está Escuchen este sueño les digo Resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano Y de repente mi gavilla se levantó Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía Y se inclinaron ante ella Sus hermanos respondieron Así que serás nuestro rey ¿No es verdad? De veras piensas que reinará sobre nosotros Lea conmigo la parte final del versículo a la cuenta de tres por favor Uno, dos, tres Así que lo odiaron aún más Debido a sus sueños y a la forma en la que los contaba Cuatro principios para construir la vida Creo que la gran mayoría de nosotros conocemos la historia de José Un muchacho que fue el hijo menor de su padre Consentido porque nació de la gran esposa por la que Jacob Durante tantos años trabajó Nace en la vejez José era el hijo de papi y mami Su papá era un hombre con muchos recursos Así que a José no le faltó nada Es más hasta su vestimenta se destacaba en comparación a sus hermanos El tipo tenía la costumbre de hacer quedar mal a los hermanos Como buen hermano menor Levante la mano todo el que tiene un hermano menor aquí por favor Bien arriba Hermano menor que se respete Nos hizo meter en problemas a nosotros Tienen que decir amén por favor Hermano menor que se respete Arrebató el cariño de nuestros padres Por un momento de nuestra vida Y así fue José Así que sus hermanos le tenían rabia Le tenían envidia Y no voy a dedicarme a contar la historia de José Porque usted ya la conoce Y si no la conoce Lea la Biblia Pero lo que si voy a hacer Es tomar los principios de José Para mostrarle esos cuatro Que a usted no le pueden faltar Y los titule las cuatro P's Las cuatro que Así que le voy a mostrar la primera Pásenme una por favor La primera P Diga conmigo primera P Otra vez fuerte diga primera P Ahí va a aparecer en la pantalla Prudencia El primer principio Para construir una buena vida Se llama prudencia Puedes repetirlo conmigo fuerte por favor Uno, dos, tres Prudencia Prudencia Resulta que el relato que acabamos de leer Nos cuenta a nosotros Que José ya sabía que la relación con sus hermanos Estaba tensa José ya sabía que las cosas con ellos No era tan agradable Porque la Biblia dice que ellos no dirigían palabras amables hacia José Y José sabiendo que las cosas no estaban bien Tiene un sueño Y se va a contarle el sueño a sus hermanos Escuche bien En el sueño José se ve Estando mejor que ellos Y él le faltó prudencia en la vida Porque cuando les cuenta ese sueño En lugar de ellos felicitarlo Terminaron odiándolo más Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir Tus sueños no se le cuentan a todo el mundo Tú no puedes compartirle tus intimidades a todo el mundo Tú no puedes abrirle el corazón a todo el mundo Tú no puedes entregarle todo a cualquier persona Porque cuando haces eso actúas con imprudencia Y la imprudencia es la mamá de los peores Pero también los más insignificantes Problemas en la vida Cuando tú manejas con imprudencia Te vas a meter en problemas Cuando tú eres imprudente en el manejo de tus recursos Te vas a meter en deudas innecesarias Cuando tú eres imprudente con lo que dices Te puedes meter en problemas también Les voy a contar lo que les conté en estos días Pero lo voy a volver a contar Porque es mi predica y lo puedo contar Yo estaba en el entrenamiento de Jerónimo Estábamos en la gradería Y la gradería estaba llena de gente Y en ese momento yo me fui con una gorra Desde que el pelo se me empezó a caer Me ha empezado a gustar usar gorras Y yo estaba con mi gorra Y estaba Anita que fue al entrenamiento también Entonces de repente Anita empieza Papi me prestas tu gorra Pero el papi me prestas tu gorra Es que me la quita Sin que yo le diga que sí Entonces yo Anita espérate Papi préstame tu gorra Anita que te esperes Cuando me la va quitando Y me dice me voy a poner la gorra de papi Joanita que me pases la gorra Y me dices papi ¿Por qué no quieres prestármela? Para que no se te queme la calva Y todo el mundo se empezó a reír Como si usted se estaba riendo Y voltearon a mirarme con la cabeza Así cuando usted se pone una gorra Que le raya aquí la frente ¿sabe? Más la falta de pelo Y yo dije está peladita La misma imprudencia de la madre El imprudente dice cosas Donde no las tiene que decir Cuando no las tiene que decir Hace cosas cuando no las tiene que hacer El imprudente actúa cuando no tiene que hablar Frena cuando no tiene que frenar El imprudente no sabe actuar con sabiduría Y a José le faltó prudencia Cuando una persona está carente de prudencia Terminará metida en problemas ¿Quieres construir una buena vida? Aprende a ser una persona prudente El prudente sabe en qué momentos callar El prudente sabe en qué momentos hablar Haga el ejercicio y verás Que usted ha tenido muchos problemas Que pudo haber evitado Si tan solo hubiera sido Un poquito más prudente La prudencia es necesaria en la vida Y a José en este versículo Si que le hizo falta ser una persona prudente Mira la definición de prudencia Dice capacidad de pensar Ante ciertos acontecimientos o actividades Sobre los riesgos posibles Que estos conllevan Y adecuar o modificar la conducta Para no recibir o producir perjuicios innecesarios Dicho de otra manera El prudente dice esto a mí me va a generar problemas Voy a hacer cambios y lo voy a evitar El imprudente se mete Se tira la vida Y ahí se quiere hacer los cambios Cuando usted tiene prudencia Usted mejora antes de los problemas Levante la mano derecha y diga Señor dame prudencia Otra vez diga conmigo Diga Dios dame prudencia Pero no solamente necesitamos prudencia Hay otro principio más Pásenme mi otra P por favor Andresito La segunda P Se llama póngamela ahí por favor Proceso Segundo principio para construir una vida Repítalo fuerte a la cuenta de tres Uno, dos, tres Proceso Oiga pero los de allá no dijeron nada Vamos Uno, dos, tres Proceso Que son los procesos Los procesos son las situaciones incómodas Inesperadas Por momentos para nosotros innecesarias Que no tienen por momentos explicaciones Que usted no sabe de donde vino Ni para donde va Pero que Dios las usa para quitarnos la imprudencia El proceso Téngame ahí la P por favor Uy no Que fuerza la de esa bomba El proceso Escuche bien Empezó en la vida de José Porque cuando él hace esta situación con sus hermanos Ellos se llenan de rabia contra él Y deciden matarlo Solamente que a uno de sus hermanos se le ocurre una idea un poco más leve Vamos a la Biblia Génesis capítulo 37 versículo 26 por favor Génesis 37 versículo 26 dice Judá dijo a sus hermanos Que ganaremos con matar a nuestro hermano Tendríamos que encubrir el crimen Ahora vamos a Génesis 39 versículo 1 al 6 por favor Cuando los mercaderes ismaelitas Toman a José lo venden a estos mercaderes Cuando ellos llevaron a José a Egipto Lo vendieron a Potifar un oficial egipcio Potifar era capitán de la guardia del faraón rey de Egipto Pero lea conmigo el versículo 2 por favor fuerte 1, 2, 3 El Señor estaba con José Por eso tenía éxito en todo Mientras servía en la casa de su amo egipcio Potifar lo notó Y se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó a Potifar Quien pronto lo nombró a José Su asistente personal Lo puso a cargo de toda su casa De todas sus posesiones Versículo 5 Desde el día en que José quedó encargado de la casa Y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar Por causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien Y las cosechas y los animales prosperaron Pues Potifar le dio a José Total y completa responsabilidad Lea esa palabra conmigo por favor Administrativa Sobre sus posesiones Con José a cargo Potifar no se preocupaba por nada Excepto por lo que iba a comer A José la vida se le complicó Cuando usted empieza los procesos Usted siente que la vida se le complica Dígame amén por favor Alguien lo ha sentido alguna vez El tipo era el hijo de papi y mami Tenía hasta su propia túnica Su tremenda pinta La que lo destacaba Él era el favorito del papá Tenía lujos, privilegios Era el consentido de la casa Pero el proceso lo llevó a perder Todo lo que un día había tenido como estabilidad Cuando una persona entra en un proceso ¿Sabe cuál es el principal síntoma de que usted entró a un proceso? Míreme a los ojos y escuche El principal síntoma de que usted entró a un proceso es este Se llama el dolor Cuando la vida cambia Cuando la vida entra en una circunstancia que usted dice ¿Y esto qué? ¿Y esto de dónde vino? ¿Y esto para qué está? ¿Y esto por qué está? Y te empiezas a llenar de preguntas Y te empiezas a llenar de incertidumbres Y tu mente paradójicamente como le enseñaba en la palabra anterior Siempre empieza a pensar en lo peor El proceso lleva nuestra mente a sentir Voy a perder No hay nada que hacer Aquí me quedé Es mi nueva realidad Ahí mejor dicho ¿Quién se va a volver a fijar en mí Ya después de que esta mujer me dejó? Y se empieza a sentir Usted la peor escoria del mundo No hay alguien más para mí sobre la tierra No me voy a poder levantar de esta crisis El proceso te lleva a sentir y a pensar lo peor Y eso fue lo que le pasó a José De ser el hijo favorito Ahora era un simple esclavo en una casa ajena Había perdido todo Pero Dios había empezado un proceso con José En el proceso la vida parece que te está quitando Pero Dios con el proceso te está dando En el proceso parece que estás perdiendo Pero Dios te está sumando En el proceso parece que te están arrancando la vida Pero Dios te la está reconstruyendo En el proceso parece que te vas a rendir y no hay fuerza Pero Dios dice yo me voy a perfeccionar En medio de tu debilidad Vine a decirle a todos aquellos que están en medio del proceso Sin proceso la vida no se construye Sin proceso la vida no avanza Sin proceso no vas a madurar Sin proceso no vas a crecer Sin proceso no vas a aprender Sin proceso no vas a avanzar Sin proceso no tendrás sabiduría Sin proceso no vas a ver la mano poderosa de Dios Pero la buena noticia es esta Así como entraste con el dolor Saldrás con gozo y alegría Porque Dios no te va a abandonar Él estará contigo Aún en medio del proceso Dígame a Menzi lo cree por favor Y entonces él entra al proceso José entra ahora en un esclavo Y sabe que me llama la atención Que en medio del proceso Vas a atravesar intermitencias Puedes repetir esa palabra conmigo por favor Diga en el proceso Fuerte diga en el proceso Hay intermitencias ¿Qué son las intermitencias? No te extrañes de que en el proceso Tú atravieses ciertos picos Y a veces estás en el proceso Y las cosas no se dan Pero a veces estás en el proceso Y las cosas de repente se dan Miren la historia de José Lo meten en una cisterna Lo tratan de matar Yo me imagino lo que él estaba sintiendo Metido en ese pozo Escuchando a sus hermanos Diciendo que lo iban a matar Que iba a pasar con él Que como lo iba a tolerar su papá Escuchar a sus hermanos Tener el control de su vida ¿Quién no lo ha vivido alguna vez en un proceso? Sentir que ni siquiera puedes hacer Por tus propios medios Sino que es un tercero O es alguien más El que tiene la última palabra Sobre tu vida Eso se siente en los procesos Que usted dice Yo siento que ya no depende de mí Si yo pudiera decidir Haría esto Pero es otro El que lo va a decidir por mí Y además me odia No me quiere No está conmigo Hoy te quiero decir algo Ten paz Y ten fe Porque en medio del proceso Hay alguien que está mirando Todo desde arriba Diciendo tranquilo mijo Que aunque te esté doliendo Aunque no lo estés entendiendo Yo te voy a ser más prudente Yo te voy a ser más sabio José decía ¿Dónde está Dios en el proceso? Muchos nos hacemos la misma pregunta ¿Dónde está tu respuesta? ¿Por qué se me están cerrando las puertas? Esto no coincide con el sueño que yo vi El sueño de José Estaba mostrando a José Liderando a su familia Pero ahora está en la peor condición Porque el proceso te puede llevar A lo más bajo Pero escúchame Dios usará eso para tu favor Tarde o temprano Si lo cree Dígame amén Por favor Era esclavo Y de repente lo nombran El administrador de la casa Diga conmigo Todo mejoró Diga todo mejoró Podemos volver a colocar el versículo El último que leímos muchachos Por favor Me encantaría detallar Algo en este pasaje Génesis capítulo 39 1 al 6 Quiero que mire por favor esto Aquí está Versículo 5 Aquí está Léalo conmigo Desde el día en el que José Quedó encargado de la casa Y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir A Potifar Por causa de José Todos los asuntos de la casa Marchaban bien Y las cosechas Y los animales prosperaban Pues Potifar le dio a José Total y completa responsabilidad Administrativa Sobre todas sus posesiones El tipo era un esclavo Ahora era el Encargado de los esclavos Administraba todo en casa Y por causa de esto Le empezó a ir bien Pero míreme a los ojos Seguía siendo Un esclavo A veces nosotros creemos Que el proceso se termina Cuando la crisis se va Y hay momentos En donde Aunque sigamos En el dolor Dios va a hacer Que en medio de ese dolor Te vaya bien Nadie me entendió Pero yo lo voy a volver A repetir Hay momentos Donde aunque la prueba Siga Dios va a hacer Que en medio de la prueba Te vaya bien Señor esto porque no se acaba Y Dios dice Tranquilo es que el proceso No se ha terminado Pero yo te voy a demostrar Que estoy contigo Y voy a hacer Que aun en medio De lo difícil Te vaya bien En el nombre de Jesús Alguien tiene que decirme Amén Si me está entendiendo Pero escuche esto Está en ese proceso Todo va bien Y de repente La esposa de Potifar Se enamora Porque la Biblia dice Que José estaba Como quería Venga Andresito Usted va a ser José hoy Suelte esa P por favor José era algo Más o menos Así Perdóneme No nos alcanzó El presupuesto Un tipo Fuerte Bien parecido Perfil griego Diseño De sonrisa Buen administrador Todo iba bien Y claro La esposa de Potifar Le echó el ojo Y dijo Yo quiero a este José termina escapando Ustedes conocen la historia Pero ahí aparece En medio del proceso José no está Ya te puedo decir José muchas gracias Tanta belleza Deslumbra José no estaba Haciendo algo malo Pero en el proceso Le pasó algo malo Otra vez José no estaba Haciendo algo malo Pero como estaba En el proceso Le pasó algo malo Y eso es normal Porque en los procesos Hay itinerancias Y hay gente que se pregunta Dice yo no sé Por qué pastor Si yo me estoy Portando tan bien Si yo estoy Honrando a Dios Si yo estoy Haciendo lo correcto Si yo corté Con este pecado Si yo dejé Por qué me pasa esto Le tengo noticias Porque usted Está en un Proceso Dígame Amén Le fue mal Y entonces Le cambió La vida Porque Potifar Que tanto lo quería Ahora lo mete preso Y lo mandan A una cárcel real Eso lo dice Génesis 39 Versículo 19 Al 23 Leámoslo por favor Génesis Capítulo 39 Versículo 19 Al 23 Vamos a leerlo Dice así La palabra del Señor Potifar Enfureció Cuando oyó El relato De su esposa Acerca de cómo José La había tratado Entonces agarró A José Y lo metió A la cárcel Donde estaban Los presos Del rey Y José Se quedó allí Pero el Señor Estaba con José En la cárcel Y le mostró Su fiel amor El Señor Hizo que José Fuera el preferido Del encargado De la cárcel Poco tiempo Después El director Puso a José A cargo De los demás Presos Y de todo Lo que ocurría En la cárcel El encargado No tenía De qué preocuparse Porque José Se ocupaba De todo El Señor Estaba con él Y lo prosperaba En todo Lo que hacía Diga conmigo A José Le empezó a ir mal Diga Le empezó a ir mal Pero también Le empezó a ir bien Diga conmigo Bajó de nivel Pero le empezó A ir bien Alguien me está Entendiendo Eso pasa En los procesos A veces Dios Te va a poner arriba Y te va a ir bien Y a veces Dios Te va a poner abajo Pero si estás con Dios Dios va a hacer que ahí También te vaya bien Dígame a mí Si me está entendiendo Los procesos Son intermitentes Pastor ¿Cómo logro eso? ¿Sabe cuál es la clave? En medio del proceso Haz las cosas De manera correcta El proceso Trae dolor Y el peor error Que alguien puede cometer En medio del proceso Es empezar a pecar Cuando empiezas A pecar En medio del proceso Vas a retrasar La obra de Dios José decía Bueno Ahora voy a ser El administrador En la casa De Potifar Y hizo las cosas También Que Dios lo bendijo Le cambió la vida De manera injusta Y se fue a la cárcel Y empezó a hacer Las cosas También Que aún en la cárcel Dios lo bendijo ¿Sabe por qué? Hay gente Que no resuelve Los problemas En medio de su proceso Porque cuando viene El dolor Empiezan a pecar Ay pastor Es que Tengo un despecho Terrible con mi novia Y vas y te metes A un burdel A buscar prostitutas Por eso Es que no te Por eso tu vida No cambia Porque el pecado Y el dolor No se resuelve Con pecado Alguien tiene Que decirme a mí Pastor es que Tengo una ansiedad Terrible Entonces yo la calmo Tomando licor Yo la calmo Fumando Por eso no ha salido Tu proceso Porque cuanto más Pecado le metas Al proceso Más largo Será tu proceso La clave está En hacer Las cosas De manera Correcta Tal vez no lo vas A entender Pero quiero que me mires Y escuches esto En la casa de Potifar José administró La abundancia Pero en la cárcel José aprendió A administrar La escasez Porque en la casa De Potifar Había todo Era El comandante Del faraón Tenía riqueza Comida en abundancia Esclavos Por doquier ¿Usted cree que los manjares Que se comían En la casa de Potifar Se comían en la cárcel? No A los de la cárcel Era lo Lo malo Lo insignificante Lo pequeño Lo poquito Porque estaban Presos Porque muchos Eran delincuentes Porque habían Hecho cosas malas Para ellos No habían privilegios Pero es que los procesos Escucha bien Te van a preparar Para el futuro José nos estaba Dando cuenta Que en medio Del dolor Dios lo estaba Preparando Para lo que vendría Años más adelante Hay cosas que hoy Te están doliendo Hay cosas que hoy No estás entendiendo Hay cosas que hoy Te están cargando Pero Dios Las está usando Para prepararte Para tu futuro Tú no te alcanzas A imaginar Lo que va a suceder En diez años En tu vida En cinco años En tu vida Si Dios quiere Si Él nos da permiso Cada una de las experiencias Que hoy estás viviendo Te van a preparar Para un futuro Lleno de la gloria El favor Y el respaldo Sobrenatural De Dios en tu vida Yo no sé si alguien Me está entendiendo Pero le voy a rogar Que me diga Amén Por favor El dolor de hoy Te preparará Para el gozo Del mañana El faltante De hoy Te preparará Para la abundancia Del mañana José aprendió A administrar Cuando José Se enfrenta Faraón En el momento De la promoción Le dice a Faraón Tenemos que administrar Habrán siete años Donde va a haber mucho Pero también habrán siete años Donde va a haber poco Y en cada una De las etapas José Sabía qué hacer ¿Sabe dónde lo aprendió? En el proceso Hay cosas Que hoy estás aprendiendo Que tú dices Yo no entiendo ¿Para qué Dios Me está haciendo vivir esto? ¿Por qué me metió en esto? Algún día Le darás gracias al Señor Y le dirás Si no hubiera sido Por eso Padre Tal vez yo no hubiera Desarrollado Lo que tú En el momento Del proceso Me enseñaste Sea agradecido con Dios Y aunque no entiendas Lo que estás viviendo hoy De algo puedes estar seguro Todo el que es procesado Por Dios Saldrá mejor Saldrá refinado Saldrá cambiado Saldrá transformado Saldrá bendecido Para bendecir Aunque al principio Parezca no tener nada José entró sin nada Pero salió lleno de sabiduría Para salvar a un país Y a todas las naciones Que estaban ahí Aunque el dolor Te esté quitando Dios lo va a usar Para darte más Dígame amén Si lo cree Por favor Y alabe su nombre Tercera P Diga conmigo Tercera P Más fuerte Diga Tercera P Póngamela ahí Por favor Léala pues Que tiene que leerla Uno, dos, tres Otra vez Uno, dos, tres Pero dígala más lenta Diga Paciencia Otra vez Uno, dos, tres ¿Cuántos se consideran Pacientes en la vida? Levante la mano Por favor Todo el que se considera Paciente Que dice Pastor me encanta Ir a pescar A ver Levante la mano Me encanta ir a hacer fila Levante la mano Yo los veo Dejenla arriba Porque ustedes son los Que van a reclamar Los medicamentos En unos años Ustedes son Para eso Ahora levante la mano El que se considera Impaciente Levante las dos Para que se vean más Vamos confiésese Eso Eso es que nos cuesta Esperar Eso es que nos cuesta Trabajo Cuando nos dicen Te tengo algo que contar Y usted dice Cuente Y dicen Mañana Y usted lo coge del cuello Y dice De aquí no te vas Hasta que no me cuentes Pensando Como hacía Para enseñarles Acerca de la paciencia Traje Uno de los regalos Más hermosos Que le pude dar A mi esposa Una Air Fryer Como me ven Hoy estoy volando Con el inglés Dígalo conmigo Air Fryer Como si tuviera Una papa Podría Una papa caliente En la boca Diga Air Fryer Pero hágale Yo sé que usted Perdió inglés Pero fluya Vamos Diga Air Fryer Fridora de aire Pues para los criollos Como yo Y traje nuggets De pollo ¿Alguien quiere nuggets? El problema Vení con hambre Al culto ¿Está conectado? Sí Voy a hacer nuggets De pollo Eso es Gracias José Esto necesita Como unos ¿Qué? Diez minutos Será Unos diez minutos Ahí va Paciencia Es esperar Dígame amén Otra vez Paciencia Es que ¿Sabe qué pasa Si yo pongo Mis nuggets Y me quedo Aquí así? Pregunta Yo puedo orar Clamar Interceder Echarle aceite De oliva A esta Air Fryer Ungirla Pero esos nuggets No van a estar listos Antes de que este cronómetro Termine ¿Me estoy explicando Con la suficiente claridad? O sea Para yo poder Tener lo que está aquí Necesito Esperar Repita conmigo Esperar El problema Es que cuando usted Espera Así Se siente Más lento Todo ¿Si o no? Yo acabé Mija Que ya me acabó Lado el tiempo De la predica Y usted ahí Y esperar Viendo Lo que estás Esperando Te desespera Pero si yo Dejo esta vaina Trabajando Y sigo Predicando Mientras Eso produce Yo también Y le aseguro Que voy a seguir Predicando Y yo no sé Ni a qué horas Va a pitar Pero la clave De la paciencia Está en no poner La mirada En lo que estoy esperando Sino en poner La mirada En lo que debo hacer Por eso usted No tiene paciencia Porque todos los días Va y busca ¿Será que ya? Ay no Voy a dormir ¿Será que ya? Y va y busca Deje de poner Mire Lo que Dios Preparó Para usted Solo es cuestión De tiempo Espere Porque lo que es suyo Nadie Se lo va A quitar Lo que Dios Preparó Para usted Nadie Se lo va A arrebatar Pero tienes Que esperar Señor Yo me los quiero Ay no es tan bueno Déjelos Cuando usted Toma las cosas Antes de tiempo Las daña La paciencia Me enseña Que Dios Tiene un tiempo Así yo tenga fan Eso hay que escribirlo La paciencia Me enseña Que Dios Para todo Tiene un tiempo Así yo tenga fan Mire lo que le pasó A José Vamos a la Biblia Génesis capítulo 40 Versículo 14 Luego leerá el versículo 23 Te pido que te acuerdes De mí Y resulta que En la cárcel Ustedes lo saben José se encuentra Con dos funcionarios De faraón Y estos funcionarios Uno era el panadero Otro era el copero Ambos tienen un sueño No sabían Que significaba el sueño José les dice Los vi angustiados Y les dice Muchachos Dios Es el que interpreta Los sueños Y me ha dado el don Cuéntenme A ver Ellos le cuentan A José su sueño El copero le dice Que se sueña Con una vid Esa vid Brotan Tres racimos De uvas Él toma uno De los racimos Lo sirve en una copa Y se lo entrega A faraón Y José le interpreta El sueño Y le dice Tu sueño Tiene un significado Y es que en tres días Volverás a ser restablecido Como el copero De faraón Y el panadero Que también había tenido Un sueño Donde había una canasta Y habían unos panes Sobre su cabeza Vienen unas aves Se comen los panes Y dice Yo también tuve un sueño Interprétamelo Y José le dice Te lo voy a decir Pero te lo voy a decir El sueño es que en tres días Te van a matar Y así pasó Entonces cuando esto sucede Voy a parafrasear Por razones de tiempo José le dice Al copero Que por favor Lo recomiende Ante faraón ¿Usted cree que ese deseo De José Era justo O era injusto? Vamos ¿Era justo O era injusto? Habían pasado En ese momento Once años De su proceso Once años Era mucho tiempo Siendo un esclavo Once años Era mucho tiempo Estando preso En una cárcel Mucho tiempo Porque cuando tú Estás en el proceso Tú sientes Que no lo resistes Más Sientes que no puedes más Sientes que tienes que salir Sientes que tienes que abandonar Y corres el peligro De hacer lo que le pasó a José Y es que en el proceso Dios te va a conectar Con personas Alguien tiene que decirme amén En el proceso Dios va a poner a tu alrededor Gente Gente que tú vas a decir Yo creo que con esta persona Yo resuelvo este problema Yo creo que esta es una conexión divina Y hasta le decimos Conexiones divinas Esta es una conexión de Dios Para resolver este problema Esta es una conexión de Dios Para salir adelante Escúchame esto Dios si va a poner en tu camino Conexiones que vienen de parte de Él Pero no pongas tu confianza En las personas Que Dios pone en tu camino Otra vez Dios pondrá en tu camino Conexiones que vienen de parte de Él Pero no pongas tu confianza En las personas Pon siempre tu confianza en Dios José le dijo Recomiéndeme En otras palabras Sáqueme de aquí Y sabe que hizo Dios Ay papito Usted no se ha dado cuenta Que el único Que lo va a sacar De ese proceso Soy yo Usted no va a salir De ese proceso Cuando esa exnovia Lo vuelva a llamar Y le diga Te extraño No puedo vivir sin ti Amorcito Démonos otra oportunidad Su proceso se termina Cuando Jehová de los ejércitos Vea que usted cambió Y le va a entregar Y lo va a restituir No cuando el hombre Haga lo que ha prometido hacer Alguien me está entendiendo Hoy aquí Tiene que decirme Amén Cuando Dios ve Que usted está colocando Su confianza en el hombre Le aplica la P De la paciencia ¿Sabe que dice la Biblia? Que al copero Se olvidó de José Por dos años Tiempo suficiente Para que José dijera No hay nada que hacer No me ayudó Y es que la paciencia Te enseña Que no es el hombre El que tiene La última palabra La paciencia Te enseña Que no es el banco El que tiene La última palabra La paciencia Te enseña Que no son tus contactos Los que tienen La última palabra La paciencia Te enseña Que no es en tu tiempo Y en tu velocidad La paciencia Te enseña Que el que tiene La última palabra Se llama Dios Alguien tiene que decirme Amén Y cuando José Fue paciente La bendición De Dios Estaba preparando Porque mientras José seguía trabajando Dios seguía Cocinándole La bendición Yo quiero que alguien Me escuche aquí Y entienda Lo que le voy a decir Aunque no estés Viendo la respuesta Aprende a tener Paciencia Aprende a esperar Porque aunque tus ojos No vean nada Dios está obrando A tu favor Solo espera Y vas a ver Su mano sobrenatural Dígame un amén Por favor Bien fuerte En esta noche Pásenme la última P por favor La última Ahí está Y se llama Póngamela ahí Por favor Perdón ¿Cómo se llama? Resulta que José Terminó Alcanzando Lo que Dios Le prometió Lo nombraron El gobernador De Egipto Sus problemas De escasez Y de necesidad Terminaron Porque aunque ese proceso Sea doloroso Largo Y prolongado Así como tuvo Un inicio También tendrá Un final Gracias por ese Amén Del que Así como empezó También terminará Y ahora José No era un esclavo Más Ahora José Era No sé si lo había notado Pero ahora José Estaba aún por encima Del mismo potifar Era el gobernador De Egipto Tenía más mando Tenía el anillo De faraón ¿Qué le podía faltar? Se casó con una mujer Egipcia Le nacieron dos hijos Estaba Realizado Todo estaba bien Pero había algo Que no estaba bien El corazón De José Tenía unas heridas Y esas heridas Las habían causado Sus propios hermanos Los mismos Que lo vendieron Los mismos Que tramaron Matarlo Los mismos Que tramaron Acabar con la vida De José Los mismos Que lo separaron De su padre De manera injusta Y hoy te quiero Decir algo Y quiero que me mires A los ojos Por favor Nadie puede Construir una vida Bonita Y una vida feliz Si no aprende Esta P Llamada Perdón ¿Sabes por qué Dios me ha dado Un hogar bonito Con mi esposa? No porque yo sea El mejor hombre Del mundo Aunque ella lo grita Desesperadamente Todas las mañanas Tengo la autoestima Alta No tengo un hogar bonito Porque mi esposa Porque mi esposa Es perfecta ¿Sabes por qué Tenemos un hogar bonito? Porque en mi casa Hay perdón Porque todas las veces Que hemos Sufrido Que nos hemos Hecho daño Hemos sacudido Hemos sacudido a esta P Llamada Perdón ¿Sabes por qué Tengo amigos En la vida? No porque mis amigos Son inmaculados Perfectos Caídos del cielo Ángeles de Dios Se han equivocado Pero aprendido Que en el perdón Hay felicidad Y José Tenía una conversación Pendiente Con sus hermanos Y la tuvo Termina finalmente Hablando con ellos Y quiero que miremos La Biblia Por favor Versículo número 1 al 9 Del capítulo 45 Dice José ya no pudo Contenerse Había mucha gente En la sala Y él les dijo A sus asistentes Salgan todos De aquí Así que estuvo A solas Con sus hermanos En el momento De decirles Quién era Entonces perdió El control Y se echó a llorar Es que el perdón Trae sanidad Dígame amén El perdón Trae que Se echó a llorar Lloraba con tanta fuerza Que los egipcios Podían oírlo Y la noticia Pronto llegó Hasta el palacio Del faraón Soy José Dijo a sus hermanos Vive mi padre Todavía Pero sus hermanos Quedaron mudos Estaban atónitos Al darse cuenta De que tenían A José Al frente de ellos Siga por favor Siguiente versículo Por favor acérquense Les dijo Entonces ellos Se acercaron Y él volvió A decirles Soy José Su hermano A quien ustedes Vendieron como esclavo En Egipto Pero no se inquieten Ni se enojen Con ustedes mismos Por haberme vendido Mire lo que pasa Cuando hay perdón Mirelo Fue Dios Quien me envió A este lugar Antes que ustedes A fin de preservarles La vida Lea el versículo 7 Dios me hizo Llegar Antes que ustedes Para salvarles La vida A ustedes Y a sus familias Y preservar La vida De muchos más Sabe que es lo lindo Del perdón Que el perdón Sabe que sin importar El tamaño Del daño Que otros Te hayan causado Dios lo va a usar Para bendecirte Y para levantarte Yo sé que hay gente Que se levantó En tu contra Yo sé que hay gente Que te hizo daño Yo sé que hay gente Que te causó heridas Que parecen imborrables Pero hoy te voy a decir algo El perdón Es un antídoto Que sana la vida Dígame a Men Si lo cree Quien se ha raspado Alguna vez Quien se ha cortado Alguna vez Como se sentía usted Cuando se raspaba Y aparecía su mamá Su papá Su tía O su abuela Con un tarrito Como el que tengo yo En la mano Diciendo Hay que echarle alcohol ¿Qué hace el alcohol En una herida? ¿Pueden repetir Lo que acabaron de decir? Arde Pero sana Pastor Es que yo siento Que me duele Perdonar Es que hay dos clases De dolor El dolor Que daña Y el dolor Que sana El dolor Que daña Te imposibilita Te incapacita El dolor Que daña Te degrada Pero el dolor Que sana Puede hacer Que una herida Que se estaba Infectando Haga que algo Que no funcionaba Vuelva a la normalidad Yo sé que cuando Te pueden volver A colocar la palabra Perdón En la pantalla Por favor Yo sé que cuando Muchos escuchan Esta palabra Dicen Es que ese hombre No merece Mi perdón Esa mujer No merece Mi perdón Es hermano Es hermana No merece Mi perdón José Una buena Una buena Tener dinero Tener dinero Con que irme A comer Un buen Restaurante Pero sabía Que me sabe Con mi esposa Peleada Sabía que me sabe A nada Porque cuando No hay perdón No hay deleite Cuando no hay perdón No hay disfrute En la vida Si usted Si usted quiere Disfrutar La vida Que el Señor Le dio Necesita Aprender A perdonar Alguien tiene que decirme Amén Si me está Y yo en esta noche Quiero Cerrar esta palabra Haciéndole una pregunta A usted De estos principios Que hoy aprendemos Que son necesarios Para construir la vida Podemos recordarlos El primero fue La Prudencia El segundo fue El Proceso El tercero fue La Paciencia Mire que espectáculo Ya están listos ¿Sabe que hubiera pasado Si yo me hubiera quedado aquí? Estaría Desesperado Pero la paciencia Va a traer bendiciones A tu vida De manera Inesperada A veces Cuando menos lo espera Es cuando más Dios Lo va a hacer Voy a volverlo a repetir A veces Cuando menos lo estás esperando Es cuando más Dios Lo va a hacer Cuando quitas tu mirada De eso Y la vuelves a poner En el Señor Es cuando vas a ver La mano poderosa Del Señor Y lo último Que le enseñé Fue el Perdón Le voy a hacer Una pregunta De estos cuatro Principios ¿Cuál Le está haciendo falta A usted en la vida? ¿Cuál De repente Usted dice Ay pastor Yo creo que como que Todos O dos O tres O los que sean Yo quiero hacer Una oración Por usted En esta noche Porque aunque sea Difícil Dios va a orar A su favor Si usted aprende A poner su mirada En el Señor En los momentos De imprudencia José tuvo que poner Su mirada En Dios En los momentos Del proceso José tuvo que poner Su mirada En Dios En la paciencia José tuvo que poner Su mirada En Dios Y en el perdón Y en el perdón También Porque cuando José miró Su dolor Y miró A Dios Dijo Ay vení Yo pensé Que esto era Para destruirme Y Dios Usó esto Para levantarme Y para bendecirme Ve lo que pasa Cuando usted pone Su mirada En Dios Hasta el más Profundo dolor Que te causaron Dios Lo va a usar Para tu Bendición Gríteme Amén Si lo creo Y voy a orar Por todos aquellos Que dicen conmigo Pastor Yo necesito Construir mi vida De manera correcta Porque le confieso Me ha faltado Alguna O todas Las que están ahí Que el Señor Bendiga tu vida En este momento Me encanta Que hayas llegado Hasta este instante En donde quiero hacer Una oración por ti Quiero que le pidamos Al Espíritu Santo Que esas cuatro cosas Que hoy hemos aprendido Recordémosla Prudencia Proceso Paciencia Y perdón Puedan estar En cada uno De nosotros Y en nuestros corazones Yo estoy completamente Seguro que esta palabra Te va a levantar Y te va a dar paz Pero vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que haga Lo que nosotros No podemos hacer Que llegue Hasta donde nosotros No podemos llegar Así que Haz conmigo Esta oración Padre celestial Hoy te damos gracias Recibimos con un corazón Lleno de fe Y de convicción Lo que hoy Nos has enseñado Bendigo cada persona Bendigo cada hombre Cada mujer Cada joven Jovencita Padre Madre Adulto Anciano Abuelo Que esta viendo Esta palabra Y te pido Espíritu Santo Que puedas entronar En nuestra vida Y en nuestro comportamiento Tu perfecta voluntad Que tenemos siempre El primer lugar a ti Y podamos echar mano De estos principios Cuando los necesitemos El que hoy necesita Prudencia Dásela El que hoy necesita Salir O caminar En medio de ese proceso Ayúdalo El que hoy necesita Paciencia Ábrele los cielos Y ayúdalo Padre Celestial Que pueda esperar No colocando sus ojos En lo que anhela Sino en lo que puede Y en lo que debe hacer Y por último Señor Si hubiese en nuestro corazón Iras Resentimientos Contiendas Con alguien Ayúdanos A llegar hasta el perdón Para poder encontrar la paz Esa paz Que hoy nos enseñaste Yo bendigo cada vida En el nombre de Jesús Y te doy gracias Padre Amén Y amén Que el Señor Bendiga grandemente Tu vida En este momento Gracias por suscribirte Gracias por comentar Eso hace Que podamos llegar A más y más personas Que el Señor Bendiga tu vida Hoy y siempre En el nombre poderoso De Cristo Jesús Te envío un fuerte abrazo Te envío un fuerte abrazo Te envío un fuerte abrazo Te envío un fuerte abrazo